La impronta de Zoila. Doña Zoila Martínez Guante ha dejado una huella indeleble como defensora del pueblo durante ocho años. Le cupo el mérito, pero a la vez la enorme responsabilidad de ser la pionera en esa misión constitucional y de aterrizar en la práctica las líneas teóricas y jurídicas que dieron origen a la institución. En otras palabras, fue ella quien puso en movimiento los cursos de acción mediante manuales, reglamentos y su propio trabajo diario en el terreno de los hechos, para que el defensor del pueblo tenga hoy el peso y el valor que representa como catalizador de las demandas y necesidades de la población. No solo se concentró en ayudar a mejorar las condiciones de vida y de trato en las cárceles, sino que fue una sistemática defensora de los recursos naturales y el medio ambiente y nunca fue ajena a otras necesidades y urgencias de la gente humilde. Tocaba todas las puertas con tal de conseguir sus objetivos de bien común. Los organismos o entidades interpeladas aprendieron a responderle pronto porque ella no sabía tirar la toalla en sus empeños. Con pocos recursos, usaba los suyos en total discreción para dar la mano amiga del defensor del pueblo a muchos ciudadanos necesitados. Lo hacía desde su condición innata de persona generosa, sensible y desinteresada. Con cualidades así, el defensor del pueblo pudo ir más allá de sus capacidades y de sus presupuestos. El nuevo defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, hereda este legado para empezar con buen pie su misión. Y esperamos que, al igual que la doctora Zoyla Martínez Cuante, nunca desmaye ni tema en la lucha por reivindicar el respeto a los derechos humanos y a la sanidad de nuestro medio ambiente.